Aja, vaya Miguel de Jesús Rivera Poetry in Motion Desde el Bronx en Nueva York Bienvenidos a mi mundo Este poema se titula Sol Radiante Para ti, para ti, para ti Sol Radiante que me invita a moverme y caminar Bienvenido siempre sea Sol Radiante Que a mi llega para mi vida alegrada Viene contigo la brisa de una tarde deliciosa Tarde que me ha embriagado con su perfume de rosas Un perfume que penetra dentro muy dentro de mi Permitiendo que me inspire solamente para ti Bienvenido seas tú Con tu mente liberal A soñar como yo sueño Aquí en mi mundo virtual Quiero que puedas sentirme y te embriague mi calor Mi calor que es puro fuego Te lo entrego con amor Hay que crear momentos que reflejen alegría Hay que crear un mundo aunque sea en fantasía Poderes mentales Poderes mentales todos lo pueden crear Quiero que vengas conmigo Aquí a mi mundo virtual Para adelante Don Miguel Con amor Sol Radiante que me invita a moverme y caminar Bienvenido sea siempre Sol Radiante que a mi llegas para mi vida alegrada Tiene contigo la brisa de una tarde deliciosa Tarde que me ha embriagado con su perfume de rosas Un perfume que penetra dentro muy dentro de mi Permitiendo que me inspire solamente para ti Para adelante Sabor Don Miguel Fonkeando con sabor Desde el Bronx en Nueva York Sol Radiante que me invita a moverme y caminar Bienvenido sea siempre para mi vida alegrada Viene contigo la brisa de una tarde deliciosa Tarde que me ha embriagado con su perfume de rosas Un perfume que penetra dentro muy dentro de mi Permitiendo que me inspire solamente para ti Para adelante Este poder de la mente es un algo sin igual Crea mundos sin barreras donde puedes disfrutar De mil cosas que te inspiran a buscar esa armonía Que el poeta ha convertido en una hermosa poesía Para adelante Sol Radiante que me invita a moverme y caminar Bienvenido sea siempre para mi vida alegrada Viene contigo la brisa de una tarde primorosa Tarde que me ha embriagado con su perfume de rosas Un perfume que penetra dentro muy dentro de mi Permitiendo que me inspire solamente para ti Para adelante En tu diario caminar si lo intentas sentirás Algo sensible y real que tal vez comprenderás Todo lo que percibes en tu mundo material Llega a ti desde mi mundo Que es un mundo sensorial Mi corazón te lo entrego Para bien o para mal Te lo entrego sin temores Desde mi mundo sensorial Desde mi mundo virtual Para adelante Vaya para mi gente linda Allá en Puerto Rico Mundo virtual Inspiración de Miguel De Jesús Rivera Acompañado de la preciosa música Del muy respetado Michael Jackson Para adelante En mis noches de nostalgia O en mis noches de alegría Pienso en ti en cada momento A través de mi poesía Saludos y dulces besos Hoy te envía Don Miguel Quiero que te relajes Pa' que puedas disfrutar De las cosas tan preciosas Que hay en mi mundo virtual Pa'lante Mundo virtual Sabroso Vaya Pa'lante Pa' mi gente linda Aquí en East Trimón Avenue Pa'lante Todo el tiempo Mundo virtual Para ti Para ti Sol radiante Que me invita A moverme Y caminar Bienvenido Bienvenido Sea siempre Sol radiante Que a mi llega Para mi vida Alegrar Viene contigo Viene contigo La brisa De una tarde Deliciosa Tarde que me he embriagado Con su perfume Con su perfume Con su perfume de rosas Un perfume Que penetra Dentro Muy dentro De mi Permitiendo Que me inspire Solamente De las cosas De las cosas De las cosas tan preciosas Que hay en mi mundo Virtual 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 Azucamama Mi mundo virtual Yeah Con sabor Rico Rico Déjame Yeah expanded La brisa Baja Baja Y T**n 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 mic T**n 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 I I I Gracias.